Ingredientes Un tenedor Una cuchara Un cuchillo Huevos Una cuchara como esta para revolver Mezclamos bien los ingredientes Y otro huevo por las dudas Revolvemos Un encendedor Y ponemos la olla Y la dejamos con fuego moderado revolviendo continuamente Unos momentos después Bueno y así es como quedó nuestro forky Si les gustó el video chicos acuerden de darle like, suscribirse y compartirlo Y nos vemos en el próximo video Chau ¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo video Y lo que vieron antes era una parola Era mentira obviamente Así no se hace a forky Pero acá tenemos sí los materiales Para hacer a forky En Toy Story 4 Necesitamos Palitos de helado Para hacer los pies Dos cucharas de plástico Y cortarlas con algo caliente O sea poner al fuego el cuchillo Ojos de distintos tamaños Como ven acá tenemos ojos chiquititos Y dos ojos grandes Porque forky tiene un ojo de un tamaño y otro de otro tamaño Una tijera por si necesitamos cortar algo Boligoma Para pegar Obviamente para que va a ser Y fibras Para colorear Y acá tenemos lo que va a ser Las cejas de forky con rojo La boca Con azul celeste No sé si es azul celeste Y plastilina Para hacer Donde va en castrado Forky Donde va en castrado Y por último Lo que más me costó conseguir Me recorrí medio buenos aires Para conseguir Limpia pipas No sé si será muy común Pero yo la verdad que no lo conocía Y bueno Si ven No conseguimos color rojo Pero es lo único Que pude conseguir Lo más parecido Naranja Así que así se llama Limpia pipas Bueno chicos Entonces Estos son los materiales Que necesitamos para hacer a forky Pero si ven que hay materiales de más Es por una razón Y está acá atrás de cámara Estoy con mi ayudante Como siempre Primo Tomy Muy bien Chocala Tomy ¿Estás listo para armar a forky? Si Vamos a hacer uno cada uno A ver Sentate en esta silla de acá Y yo me siento en esta Lo primero que vamos a agarrar Es un ojo cada uno Más o menos a la mitad De la cara Vamos a pegar El ojo El forky Uno de los ojos Muy bien Ahí está Tenemos uno Y después El ojo más grande ¿No Tomy? Si Dale Vamos a poner boligoma Mirá Te muestro como se hace Ponemos el ojo así Y le ponemos boligoma Mirá ya se va apareciendo a forky Bueno Y ahora ponele vos A tu ojo ¿Sabes como hacer? Que no ¿Cómo no? Tenés que agarrar Y ponle un boligoma Ahí atrás Tenés de un lado Y le ponés del otro Ahí está Que forma media extraña Bueno chicos Vamos a seguir Con La plastilina Vamos a abrir La plastilina roja Ahí está Vamos a partir Esto a la mitad Para hacer Una ceja Cada una Para que tiene La plastilina A la mitad La mitad para vos La mitad para mí Vamos a hacer la ceja Que es como Como de una forma Bastante De culiar ¿No? La ceja Amasarlo Mirá Tomy La tenés que amasar así Me parece que es mucho Vamos a hacerla más cortita A la mitad Tenemos la forma De la ceja Si la ponemos acá Y me quedó Super gigante Un poquitito más chica Bueno Ahí le vamos a pegar La ceja Ahí le tenemos ¿Cómo quedó? Un poco mal ¿No? Pero no importa Vamos a dejarlo así Si no le volvemos a hacer A ver Para que te ayudo Con la tuya O si no Mirá Ponela como vos quieras Y después Mostra al final Cómo le queda Cada una Ponela como puedas Si es muy gordo Es como muy gordo Si es muy gordo Hacelo más chiquito Sacale un pedazo Y volví a hacer El soletito Bueno Vamos a seguir Voy a abrir La plastilina De color azul Barra celeste Todavía no No, no descubrí Que color es Ok Cada vez Estamos más cerca De completar a Forky Arrique Nos falta un montón Mirá Tommy La estoy partiendo Para darte la mitad A vos Después vamos a hacer La boca Bueno Bueno Chicos Ahí estoy armando La boca De Forky Bastante bien A ver cómo te está quedando Buenísimo Muy bueno Así está el mío Mirá Después tiene que votar A quién le queda mejor Ya entonces tenemos Las cejas Los ojos Y la boca de Forky Falta ¿Qué nos falta? Los brazos Los brazos Los brazos Agarrate una limpia pipa Qué nombre extraño ¿No? ¿Será porque es para limpiar Las rupillas? No tengo idea Bueno El limpia pipa Chicos Va Así Colocado Y lo que tenemos que hacerle Es como una Un giro así Acá Tiene que estar bien En el medio Ya se va apareciendo A Forky Entra de poco Cobra vida Tommy Ahí está chicos Más o menos A esa altura Los brazos Yo creo que estaría bien Y lo que vamos a hacerle Es las manos Lo que hay que hacer acá Es ir girando Así Bueno Ahí como ven Quedan los brazos De Forky ¿Qué les parece? A ver el tuyo Sí ¿Pero qué pasa? ¿Tú todavía has 5 más? ¿Por qué? Mira te ayudo yo Y después los brazos Se los haces vos Vamos a seguir Con los palitos De helado Tomí Tomá Un palito de helado Para vos Y un palito de helado Para mí Esto Supuestamente Lo tenemos que cortar Con forma Así Tomá ¿Cuál está quedando mejor? Ahora vamos a seguir con los palitos de helado Tomí Tomá Tomí Tiene sus palitos de helado Y yo mis palitos de helado Ah ¿Pero cómo los ponen? Tenemos que poner la plastilina Ja Bueno Lo que tenemos que tratar de hacer Con la plastilina blanca esta Es hacer una bola Tomí Vamos a colocar Primero Acá Y abajo Donde colocamos Dos palitos de helado Y ahí tenemos A el primer Forky Terminado Necesitamos una figura De color azul Para pintar Esta parte De helado Tenemos que hacerle Como Un poquito así Como que está Garabateado por ¿Cómo se llama? Esta chica Por Bonnie Yo mientras Voy a hacerle Dos cachetes Con color rojo Hay que poner Un poquito de rojo En la parte De los cachetes Ya está casi terminado Forky ¡Basura! Lo último que nos falta ahora Es hacerle El arco iris Que no tenemos el sticker Intente conseguir Pero no conseguí El sticker del arco iris Pero lo vamos a dibujar Con esto Así que Necesitamos Fibra azul Celeste Verde Amarillo Naranja Y rojo Tomí Nos falta el último detalle final ¿Cuál es? El último detalle final El segundo detalle Vamos a ponerlo Con color verde ¿Qué querés que le pongamos? ¿Qué querés que le pongamos? ¿Boni o nuestro nombre? ¿Qué querés que le pongamos? Ahí está Ahí está Bueno chicos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Acá tenemos a nuestros forky terminados Voten en los comentarios A cuál les parece que Cuál de los dos quedó mejor Acá tenemos el mío Y el de Tommy En realidad tenemos que haber hecho A la novia de forky Pero bueno ya está Tenemos cada uno de nuestros forky Y nos lo vamos a poner En nuestras piezas ¿O no? Y ya saben ustedes Cómo hacer Les hicimos todos los materiales Para hacer su propio forky Y eso chicos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Agradeceríamos un montón Que le den a like Que se suscriban Que compartan el video Nos ayudarían un montón Y acuérdense De activar las notificaciones Para enterarse Cuando nos subimos video nuevo Y eso chicos Nos vemos Tommy ¡Adiós! ¡Masura!